Todavía faltan los labios, pero para los labios les tenemos un tip Y bueno mi gente, aquí está el resultado final Hola, hola mi gente bonita, yo soy Maje Vlogs y bienvenidos a un nuevo video Si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que cada que yo suba un video, YouTube te pueda avisar El día de hoy, como se pueden dar cuenta, no estoy en mi casa, no estoy en mi habitación Como es obvio, vamos a hacer un maquillaje y voy a estar con la queridísima Ariana Soto Aquí abajito les van a estar apareciendo sus redes sociales para que vayan y la sigan Así que vamos con el proceso Aquí está mi invitada, ¿te gustas presentar? Hola, mucho gusto, mi nombre es Ariana Soto, maquillista profesional Y pues bueno, aquí estamos para darles un nuevo video que se va a presentar este jueves Y bueno, ¿te gustaría decirnos un poquito el tipo de maquillaje que me vas a hacer o quieres que sea sorpresa? No, prefiero que sea sorpresa, espérense hasta el final Porque me gusta ver qué condición tiene el ojo, su tono de ojo es hermoso Entonces a lo mejor podemos trabajar un poquito con eso Entonces prefiero que la creatividad se vaya dando y lo vayamos plasmando Así es, así que mientras ella me está haciendo el maquillaje Yo le voy a estar haciendo una serie de preguntas para que conozcan un poquito más de ella Y por favor, no olviden seguirla en sus redes sociales Y bueno, aquí ya me agarré un poquito el cabello Y lo primero que vamos a hacer, vas a hacer preparación de piel Esto con el objetivo de que el maquillaje le dure más tiempo Y darle un poquito más de luz a su rostro Muy bien, así que vamos a empezar Muy bien Ahorita lo que estoy haciendo es hacerte una exfoliación rápida Para quitarte toda la piel muerta que tienes en tu rostro Y bueno, así que vamos comenzando con el maquillaje Y también haciendo unas pequeñas preguntas Cuéntanos un poquito quién es Ariana Soto Pues Ariana Soto meramente es una persona trabajadora Organizada Creo yo que sencilla, humilde Muy luchona O sea, que si se propone un sueño en la mente Lo trabaja, lo trabaja, lo trabaja hasta lograrlo Y sinceramente como que no había descubierto hasta que capaz Puede ser uno hasta que se echa compromisos como esto De empezar como a emprender Entonces, pues Ariana Soto soy yo Mucho gusto Y pues bueno, meramente es como yo me podría describir Es una persona emprendedora Y no saben a mí el gusto que me da hacer este tipo de entrevistas Porque voy conociendo a gente, a mujeres emprendedoras Que de verdad, o sea, tú pones a verte Voy a aplicar este Ya sé que es difícil concentrar y hablar No, no hay problema Ok, a ver, si quieres O sea, te pones a ver el perfil de las personas Y ves que lo que hacen no es un trabajo simple Sino que ellos ponen dedicación Ellos ponen tiempo, trabajo Y se esfuerzan por día a día a actualizarse y verse mejor Este, ya es un trato que tú vas con las personas De que tú les haces un trabajo Y, o sea, tú de estar trabajando en lo que te gusta Yo lo he dicho en todas las entrevistas No hay nada mejor que trabajar en algo que te gusta Claro, eso tienes toda la razón Ahora voy a aplicar este producto Todo es hidratación La verdad, sí, no hay nada como Pues ahora sí, como dicen, ¿no? Cuando trabajas en lo que te gusta No es trabajo Así es Entonces, pues, yo disfruto O sea, aunque sean hacer este tipo de cosas Lo disfruto Aunque sea hacer colaboraciones Lo disfruto Aunque no se gane nada Pero el simple hecho de estar ahí dando tu trabajo Y tu servicio Se disfruta El darte a conocer Sí, 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 la verdad Yo creo que lo que también disfruto mucho de este negocio O no sé si decirlo negocio Pero de esta rama del maquillaje Es conocer gente Platicar con gente Y, ay, conoces fulanita, ¿no? Pues que sí Entonces eso es lo que más disfruto Como que estar interactuando con la gente La verdad Y bueno, cuéntanos un poquito de ¿Qué o quién es tu motivación? Pues mi motivación Sinceramente yo creo que la lucha O la competencia O como le quieras llamar Es conmigo misma El desarrollarme El crecer profesionalmente Yo creo que esa es mi mayor motivación e inspiración Este... Veo muchos maquillistas profesionales Y la verdad que digo ¡Wow! Yo en un futuro quiero ser como ellos Entonces, no por la fama Sino por el crecimiento laboral que han tenido Por cómo veo su técnica de maquillaje Entonces, hay infinidad de maquillistas que admiro Este... Quizás unas por la técnica en la que tienen O quizás otras por la personalidad que también tienen Entonces, hay que tener equilibrio Tengo un primo que me dice Siempre hay que pensar en alto, soñar Pero siempre con los pies bien plantados en la tierra Y sí, así es A veces perdemos piso Y no es el punto, ¿verdad? Sí, sí, llega a pasar Sí Entonces, más que nada Esa podría ser mi respuesta El cuestión de Que sinceramente yo quiero crecer Personal y laboralmente Muy bien Cierra tu ojo Aparte, tú ser maquillista ¿Haces alguna otra cosa? ¿O antes te dedicaste a alguna otra cosa? Mira, yo Pues ahorita estoy Desempeñando lo del maquillaje Pero Pues soy ama de casa 24-7 Sin cuarentena Sin nada Conmigo no aplico Este, afortunadamente Soy muy dichosa De tener dos hijos Son muy pequeños Entonces es Doble trabajo Porque están muy seguiditos Soy ama de casa Hago la labor de la casa Pero bueno En mis tiempos Hace Ya ni me acuerdo Cuando me gradué Pero soy licenciada En desarrollo de capital humano Este Egresada De la Universidad La Salle Desafortunadamente Pues tú estudias Con el anhelo De trabajar En lo que estudiaste ¿Verdad? Ajá Pero tristemente La vida laboral Pues ya no Ya no Ya está muy competitivo esto Entonces Pues ya es bien difícil Entonces Y Y mi esposo y yo Decimos Pues casarnos Estábamos bien enamorados No nos casamos Por niño de compromiso Sino que fue literal Porque estábamos Pues bien ilusionados Uno del otro Y decidimos casarnos Pero después fue Y de que vamos a vivir Pero bueno Entonces Este La hemos sabido llevar Y gracias a Dios Pues aquí seguimos Y Y yo hasta que me decidí De 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 dejar el miedo atrás Y empezar a emprender Como maquilladora Está Está muy bien Porque tienes razón O sea Hay una gran Es un gran porcentaje Las personas que estudian Pero no necesariamente ¿Te hablo? No No necesariamente Este Trabajan En lo que estudiaron ¿Sabes? Sí Es que la verdad Es súper difícil Es muy muy difícil Yo creo que ¿Qué porcentaje se agrada De la gente que Que sí se dedica A lo que estudió? Ay no sé Pero la verdad La vida laboral Está muy difícil Súper difícil Pero ¿Sabes qué es lo bueno? O sea Que no te quedas así Como que Ay estudié Y no No conseguí trabajo Hasta ahí Sino que Buscas alternativas Ok Es lo que tú dices O sea Cuestión con tu esposo Era de ¿Qué vamos a vivir? Entonces tú buscas Como que opción Otras opciones No te funciona el plan A Pues vamos al plan B Sí, sí, sí Este La verdad No nos quedamos Con los brazos cerrados Siempre Por ejemplo En mi caso Afortunadamente Mis papás Siempre me inculcaron El trabajar desde pequeña Entonces No le tengo miedo a eso Ni a levantarme temprano Porque a veces La gente también Como que le piensa Levantarse temprano Porque eso implica Pues un sacrificio ¿No? Sí Afortunadamente No es mi caso Yo sí estoy como Súper consciente Muy feliz Este Pues de la oportunidad Yo siento que Como ver las oportunidades Y las aprovechas Ya es más que satisfacción Quisieras explicarme un poquito ¿Qué fue lo que me agregaste En los ojos? Ah, claro Mira, ahorita Lo primero que te apliqué Este Fue Corrector Para el párpado Dejarlo como un lienzo limpio Posteriormente Sellé con un polvo Con una sombra Muy clarita Para que no se sintiera Como muy grasoso Lo del corrector Posteriormente Ahora sí Vamos a pasar Al tono De nuestra sombra Bueno, el primer tono Que apliqué Fue un cafecito claro Para Este Darle un toque de luz A todo tu párpado Posteriormente Aquí voy a enfocarme A dar solamente Un tono Más cafecito Pero solamente Como literal En la línea De las pestañas No llego A subirlo Tanto ¿Y ya cuánto tiempo Tienes En esto del maquillaje? Mira Tengo relativamente Poco Mi sueño Ha sido Desde que Estaba Bien chiquilla Como desde la prepa La verdad Pero te voy a hacer Bien franca A veces Las personas Que te rodean Te limitan Sus miedos Te los empiezan Como Te los pasan Ajá Y no, no, no ¿Para qué? No, no, no Y sabes Entonces Pues te limitas Afortunadamente Pues ahora Mi pareja Me apoya en todo Entonces Es aquí Cuando he decidido Emprender Porque yo creo Que si no tuviera El apoyo Pues no fuera lo mismo ¿Sabes? ¿Sabes? Y cuéntanos un poquito ¿Has tenido clientas Difíciles? Mira Afortunadamente No Y espero Que no me toque Lo que sí Ha pasado Es Este Que a veces Me mandan Unas imágenes Que descargan Por internet Y que quieren Un maquillaje Así En esa forma Cuando su condición Ni de ojo Ni de rostro Ni de piel Lo permite Pero Pues no Hasta el momento Hasta el momento No he lidiado No he lidiado Con gente Así como Difícil Sinceramente Te mentiría Diciéndote Que sí Este Yo siento Que también Como vibra La gente Lo transmite Y haces Un buen trabajo Si me ha tocado Gente Pues especial En una ocasión Me invitaron Bueno Este Tuve que ir a Guanajuato A maquillar Junto con otras colegas Porque allá Pues ya es que se da mucho Que Que se casan De otras ciudades Y vienen a Guanajuato A hacer el evento Pues resulta que Resulta que Pues me invitaron Y fuimos a A maquillar Y había otras Muchachas maquillistas Que estaban ahí En friega Y yo nada más Volteaba Y veía Las caras De las monas Así muy Groseras Así de Mira No La ceja está Súper chueca Y las muchachas Así de La verdad Afortunadamente No me ha tocado Yo creo que Si me toca Así lloro Porque yo soy Muy sentimental Lloro junto con ellas No sé Pero bueno O sea tarde Que temprano Me va a pasar Porque Pues no toda la gente Es linda ¿Sabes? Sí Así es ¿No te raspa Esto mucho? No Y algo que platicábamos Fuera de cámara Es que Por decir Uno debe de conocer Pues Sus ojos O sea No quieras Como que también El arcoiris En el ojo Cuando lo abres Claro Y por decir Perdón Dale dale Sí Sí Que quieren el arcoiris Exactamente en el ojo Cuando tienen el ojo Encapotado Ajá O sea Dices Pues como quieres El arcoiris Yo no te puedo hacer eso Pero sí Sí Yo creo que hay que ser Muy terrenales ¿No? O sea Saber qué condición De ojo tienes Este Pero bueno Desafortunadamente Yo siento que Hay gente que ni siquiera Sabe qué tipo de ojo Tiene Entonces es ahí Cuando dices Chimpos Como maquillista Te toca a ti Pues Este Hacerle saber Que no tiene el ojo hermoso Como la de la muchacha De De la imagen Entonces Pues sácatelas Y saben qué podemos hacer Este Por decir Gente que queremos Empezar a maquillarnos Porque yo voy a ser sincera Yo lo decía en el video Creo que Uno de preguntas Que me estaban diciendo mucho Sube de maquillajes Cosas así por el estilo Yo les soy sincera O sea Yo no sé maquillarme Al 100% Pero para esto También es muy bueno Meterte a cursos De automaquillaje De hecho vas a tener un curso ¿No? Sí El primero de agosto En León Guanajuato Voy a hacer un curso De automaquillaje Por si les interesa Manden un mensaje Y con gusto Les puedo pasar la información Va a estar muy ameno Este Les voy a incluir Kit de brochas Kit de cosméticos Desayuno Constancia Este Un manual Para que posteriormente Ustedes con el manual Puedan ver Y decir Ah pues yo tengo El ojo así Como resaltarlo De la mejor manera Entonces Va a estar como súper ameno Este curso Ojalá que la gente Le interese Y pueda asistir En León El 13 Lo hice aquí En San Pancho Me fue muy bien Gracias a Dios Tuve Lleno El grupo También Los hago muy grandes Con el objetivo De que Poderles brindar La atención Personalizada A cada una Porque A veces Las muchachas Y obviamente Es un curso Para eso No tienen conocimiento De nada Aunque sea de lo básico No tienen el conocimiento Entonces Para eso es Para aprender Y yo enseñarles Este Como utilizar Su maquillaje Porque a veces Compran también Por comprar Y no saben Para donde va O así Entonces Este curso Es para eso Para enseñarles A sacar El mayor provecho A sus cosméticos A su tipo de piel A su rostro Y pues bueno Así Es el curso Entonces Si gustan Que me manden Un mensajito Y con gusto Les comparto Toda la información Aquí abajito Les van a estar Apareciendo Sus redes sociales Igual por si Están interesados Por el curso Puedan ir Y es como dice ella O sea Hay gente Que a veces No sabe Ni lo básico Y es válido Porque a veces No hubo alguien Como que Enseñara O no tenemos El tiempo De estar Viendo Que videos O por algo Como Es un video Lo puedes regresar Y regresar Pero tal vez No tienes El tipo de ceja Tipo de ojo De la persona Que está haciendo el video Claro Si, si, si Entonces también O sea Cuestión de estar En un curso Algo personalizado Está súper bien Porque aparte De que vas a saber Usar unas técnicas Diferentes Es de automaquillaje Si no me equivoco Así es De automaquillaje Entonces vas a saber Conocerte Vas a saber conocerte Sacarle provecho A tus ojos Sacarle provecho A tu nariz A tu sonrisa Porque a veces Que tengo Un poquito Checo esto Ok, pues lo puedes Perfeccionar De tal manera O puedes resaltar Algo de tu cara De alguna otra manera Y no hay como Un curso personalizado Y empezar Con el automaquillaje Así es Así es Así que No pierdan la oportunidad Jóvenes La verdad Está a muy buen precio Para todo lo que Se les está ofreciendo Meramente Yo sinceramente Ahorita Como que no los hago Por negocio Sino como para Este Darme a conocer Es con el objetivo De que estoy brindando Estos cursos Y bueno Ya que estamos Acá en medio ojo Este Cuéntanos un poquito ¿Qué es lo que más Disfrutas hacer Del maquillaje? Por decir Maquillaje natural Maquillaje cargado ¿Qué es lo que Disfrutas hacer De todo este proceso? Yo creo que Sí Los tonos Cargados Me agradan bastante Como que Sí me voy más Por lo cargado No tan exagerado O sea Ya ahorita Que ya empiezo A ver los trabajos De otros colegas Digo bueno Entonces el mío No está encargado Pero sí Siento que Cierra poquito Que sí Como que a mí Me disfruto más Los ojos cargados En lo personal Los ojos cargados Pero también Hay muchas clientas Que no les gusta O sea Quieren meramente Lo Lo más natural Lo más sencillo Entonces a veces Dices Ojalá que no Se les haga Como un trabajo Súper cargado Sí Sí me podría Me dolería pues Te puede Sí Ajá Que me digan Ay no Lo veo súper cargado Ah fíjate Que un día sí Sí me pasó Ahorita que lo recuerdo Cuando justamente Fui a maquillar A Guanajuato Este Me tocó una niña Así Toda fresa Pero buena Buena onda La niña O sea Me decía Ella me enseñó Una fotografía De lo que no quería Ajá O sea De lo que no quería O sea Hazme todo menos esto Ajá Y yo lo había visto Había visto Su fotografía Del maquillaje Que le habían hecho En lo personal Se me hizo un maquillaje Súper bonito Resaltaba bastante Como sus Sus facciones Este Sus ojos Y yo dije Chilo O sea ¿Qué hago? Pues bueno Meramente casi casi Le apliqué Y lo vio Y me dijo No se me hace muy cargado Y yo Pero bueno Otra vez a quitar producto Y a volver a Casi casi empezar Este Pero bueno Ya En la otra ocasión Que le volví a preguntar Yo así Dice Te ve hermoso ¿Eh? No me vayas Aviso No me vayas A hacer Este Borrar mi trabajo Pero sí Este Como que hay personas Que buscan Meramente Muy natural Y quisieras Explicarme un poquito Cómo te diste cuenta Que te querías Dedicar de lleno A esto Ay Pues yo siento que Como que no lo pensé Simplemente lo hice Se dio Sí Simplemente lo hice Simplemente se dio La oportunidad De tomar El Tomé un curso De Un diplomado Para maquillar De maquillaje Profesional Posteriormente Del curso Este Pues me fui Como poniendo retos 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 Hasta que pues He logrado Lo poco O lo mucho Que Que han visto Entonces No fue algo Que Que yo dijera Ay Lo voy a hacer así Como estructurado No Como que yo soy De las que ahora Les he dado la oportunidad Lo hago Este No lo pienso Ya creo que yo lo pienso Cuando lo estoy haciendo Pero bueno O sea Es parte de Yo creo que A veces si uno piensa Menos lo hace ¿No? Ay así es Te empieza a salir Que el El miedo ¿No? Sí Sí Y es lo que Comentábamos Fuera de cámara Este De cómo comenzó Una y otra Y le digo A veces Uno No hace las cosas Tanto poder ¿Qué dirán? Pero quítense Esas barreras O sea De verdad Quítense Esas barreras De su mente Y que digan Es bueno que la gente Hable de ti Que hablen Dales algo De qué hablar Bueno Malo Pero que hablen Ajá Así es Qué mejor Bueno de todas maneras Aunque haga las cosas buenas Siempre va a haber gente Cosas que va a ver Todo lo contrario Ajá Le va a ver lo negativo Sí ¿Nos quieres ir platicando Un poquito De qué es lo que Has estado haciendo Con los ojos? Mira Ahorita Trabajé Con sombras La primera parte Y posteriormente Ahorita Estoy aplicando Una sombra Satinada Para darle Mucho más Luz A tu ojo Nada más Que es Un poco difícil Trabajar este tipo De ojo Porque lo tiene Sumamente chiquito Así es Entonces yo la sombra Que le aplique Lo tengo que hacer Con mucho cuidado Porque cuando menos Imagine Ya la sombra Está hasta acá arriba Entonces es lo que No quiero O sea que Que sí Es importantísimo Manejar luz En esta parte Baja poquito Tu rostro Manejar luz En esta parte Debajo de la De la ceja Para que se vea Como armonía Y como un principio Y un fin De donde está Trabajada la sombra Pero recuerden Que si tienen dudas Del maquillaje Este De cómo se aplica Alguna otra cosa Este Pueden ir a su Instagram Sus redes sociales Les van a estar apareciendo Aquí abajito Junto con las mías Por favor No olviden Dejar de No olviden dejar su like Este Y suscribirse También recuerden Que yo Siempre subo videos Los lunes Y los jueves Así que Está perfecto Estén al pendiente De este cambio Así es Sí Como se dieron cuenta En la introducción Y ya al final Van a ver El después Este Pero Estos videitos De maquillaje Son un poco Son un poquito Largos Como se pueden dar cuenta En el tiempo Este Pero Es porque Un maquillaje No es sencillo No No es sencillo De verdad Hay que Empezar a reconocer Así es Y de hecho Si quieren un montón De consejos Este Les aconsejo De verdad Que la sigan En Instagram Subo historias Dando consejos Tips Y cosas así Por el estilo Hace mucho El apartado este Que es de preguntas Este Y ahí Ponen sus dudas Y todo eso Y créanme Que yo Gran parte De mi día Cuando hay muchas historias Yo me las aviento Y me las aviento Hasta el último Porque digo Ok Yo no sabía Esta cosa Del maquillaje Me pongo a verlas Detalladamente Porque A veces Cometemos muchos errores Que desde la preparación Por no saber Qué tipo de piel Tiene uno Claro Sí, sí, sí Desde la preparación Y fíjate que Me siento muy agradecida De También de la salud Que se ha logrado En esta página Porque Sinceramente Mi objetivo Es compartirles Y como también Lo comentábamos Hace rato Yo siento que La gente que apenas Vamos emprendiendo De verdad Los consejos Que aportamos Son verdaderamente reales Y te recomendamos El labial fulanito Es porque es verdad Ya ves que Cuando ya tienen Miles de seguidores Pues ya la verdad Les pagan A veces hay marcas Que te patrocinan Y aunque tú No estés enamorado Del producto Como tal Dices Puso Ok Me está pagando Ajá Sí, sí, sí Entonces Este Si es muy importante Y valoren De verdad El sacrificio O Que hacemos Los pequeños Emprendedores Así es Sobre todo Apoyen Sí, gracias Apoyen mucho A las personas Que van empezando Este A las personas Que Surgieron ideas Y están empezando A hacer cosas buenas Cosas nuevas Que tal vez No lo que están Acostumbrados Pero no se queden Con lo que Platicábamos ahorita O sea No se enamoren Con un solo restaurante Con un solo maquillista Con una sola persona Que hace videos O sea Vean Este Yo en mi Instagram De Magi Shop Este Ahí estuve publicando Mucho negocio local Y estoy sorprendida De tanto negocio Tantas personas Emprendedoras Que hay En San Francisco El Rincón Hermosa Cuéntanos un poquito De cómo te visualizas En 10 años Sinceramente No lo había pensado No lo había pensado Y Como que yo soy más Como de De trabajar al día Al momento De De Visualizar Proyectos A A corto Plazo No tan Tan lejanos Pero lo que sí Es un hecho Que a lo mejor Sí me gustaría Si es que me sigo Dedicando a esto Del maquillaje Es tener mi estudio Aquí en San Francisco O en León No sé Casi toda mi gente Bueno Mis clientes Son de De León Entonces Este Pues lo pensaría Porque Pues me ha salido Más trabajo allá Pero pues también Aquí está todo Entonces como que El ir y venir Y el traqueteo Pues sí está como difícil Pero bueno Este Me visualizo Pues sinceramente Más desarrollada Profesionalmente Y ahora sí Como que hasta Hasta donde el cuerpo aguante Súper posicionada En San Francisco En León En Guanajuato Este Claro Tú Ahorita lo que mencionabas Solamente has maquillado Cuestión San Francisco Y León Sí Solamente Ahorita Y Guanajuato Ah Pero sí Este Han sido Los lugares Donde más Han solicitado Mi servicio Pero a donde me lleven Voy Contáctenla En sus redes sociales Como les repito Van a estar apareciendo Aquí abajito Si están interesados En el curso Cositas por el estilo Vean Las técnicas Está súper Súper bien Bueno Lo que alcanzo A ver ahorita Entre los cortes De la cámara Y así No se me ve fea La piel Cuestión A veces Me ha Me ha pasado Que aplican Como que Muchos productos Y es así Como que Ay Me veo muy diferente Bueno Ahorita Toda me falta Sellar Pero la verdad Si pudieran Tocar su piel Se siente Sumamente suave Igual También van Van a poder Estar viendo En su Instagram El antes Y el después De De todo este Procedimiento Y terminando Esto Claro que Me voy a tomar Una foto con ella Y la voy a subir A mi Instagram Para que le den like Sí Síganos Síganos Cuando se les ofrezca Aquí estamos También para servirles Así es Y sobre todo Apoyen a lo local O sea de verdad No hay No hay mejor Que Estar conociendo Varias páginas Varias personas Emprendedoras Y que hacen Trabajos tan excelentes Como el proceso Que está haciendo Todo esto Ve tu ojo Cómo se ve Ah no se ha terminado Falta Todavía falta Pero ahí Ya vimos Un poquito más Ya se le ve Que tiene el ojo verde La muchacha No se le veía Lo tenía de regalo Así es Bueno aquí ya llevamos Un avance más notorio Este En mi cara Y en mis ojos Pero Acuérdense que Aquí Yo les hago una observación Vean cómo se ve mi cara Con el simple maquillaje Este Obviamente Ahorita todavía No retiramos Esta parte de aquí Y no me ponen las pestañas Y ahora sí Yo sé que ustedes No se esperan nada Pero nosotros Aquí Fuera de cámaras Vamos a estar poniendo La pestaña Para que vean Nada más Cómo una pestaña Cambia completamente Tu ojo Bueno Aquí ya está Este El maquillaje Todavía faltan Los labios Pero para los labios Les tenemos un tip Y ese tip Va a estar En el Instagram Y bueno mi gente Aquí está El resultado final Ya aquí ya están Las pestañas Ya está el labial Ya está terminado Vean nada más Cómo resaltan Mis ojos Este Y no solamente Por ser ojos de colores Simplemente Vean el trabajo De maquillaje Muchas gracias Sí La verdad Hicimos un degradado En tonos Y aplicamos Un poco de brillo En el ojo En el párpado móvil Y vean Este fue el resultado Sus ojos preciosos Y bueno mi gente Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Y que se hayan quedado Hasta el final Para ver este resultado Como les repito El antes y el después Va a estar en el Instagram De Ariana Aquí abajo Les va a estar apareciendo Las redes sociales Mis redes sociales También para que vayan Y me sigan En Facebook En Instagram Y hasta en TikTok Así que nos vemos En un próximo video Bye Hasta luego Gracias